Encontré a mi Jesús, cargando una cruz, coronado de espinas, lacerado y maltratado como un malhechor para ser crucificado, como sufrió mi corazón al verte así. Era la espada traspasada que profetizó en el templo Sibéon. Recordé aquel momento cuando te perdí en el templo y sufrí por haberte perdido. Luego terminé creciendo, lleno de sabiduría, y mi amor por ti también crecía. Cómo sufrió mi corazón al verte así. Era la espada traspasada que profetizó en el templo Sibéon. Ahora te tengo entre mis brazos, te he bajado de la cruz, He mojado tus heridas con mis lágrimas. Todo se ha cumplido ya, pero este dolor se ha quedado dentro de mi corazón. Como sufrió mi corazón al verte así. Era la espada traspasada que profetizó en el templo Sibéon. Jesús, como sufrió mi corazón al verte así. Era la espada traspasada que profetizó en el templo Sibéon. Era la espada traspasada que profetizó en el templo Sibéon. ¡Gracias! ¡Gracias! Sibéon